Subo en la cuesta Subo en la cuesta Ay mi palomita volando se va Ay mi palomita volando se va Si tu me dejas blanca Azucena Como soy soltero no me da pena Como soy soltero no me da pena Porque te alejas vuelve a tu tierra Que tu convenido solito se queda Que tu convenido solito se queda Que rico, que rico, que rico será tu pico Música 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 Música